¡Patrulla canina al rescate! ¡Patrulla canina al rescate! ¡Elige un cachorro! ¡Has vuelto! ¡No hay trabajo demasiado grande o cachorro demasiado pequeño! ¡Casi lo logras, cachorro! ¡Encuentra algunos chuches para ganar un premio! ¡Es una super chuche! ¡Toca para comértela! ¡Cuando tu cachorro come un super chuche puede ir muy rápido! ¡Es una llave amarilla! ¡Con ella podrás abrir el... ¡Lo has encontrado! ¡Veamos que hay en su interior un delicioso tesoro a la vista! ¡Oh, no! ¡No! ¡Se cayó el camión! ¡Vamos a ponerlo de nuevo sobre sus neumáticos! ¡Buen trabajo! ¡Ese camión está de vuelta en la pista gracias a ti! ¡Mira! ¡Hay algo flotando en el mar! ¡Vamos a verlo! ¡Oh, no! ¡Harold Humdinger toca la pantalla para bajar la supergrúa y atrapar los meteoritos! ¡Atrapa tantos como puedas! ¡Los meteoritos brillantes son más valiosos! ¡Parece que no hay más meteoritos que atrapar! ¡Conseguiste dos estrellas! ¡Mighty Chase! ¡Oh, no! ¡Harold Humdinger ha robado todos estos meteoritos! ¡Pero parece que sus teenybots los han dejado caer accidentalmente al mar! ¡Mira! ¡Un meteorito gigante cayó del cielo! ¡Lleva la tapa roja a la boca de incendios para arreglarla! ¡Ups! ¡Una boca de incendios perdió su tapa roja! ¿Puedes encontrarla? ¡¿Qué es esto?! ¡Se ha visto a Harold volar alrededor de nuestra torre! ¡Usa el tornado gigante para despegar y vigila la torre! ¡Algunos meteoros cayeron del núcleo de la torre! ¡La torre no funcionará correctamente sin ellos! ¿Puedes empujar estos meteoritos de vuelta a la torre para energizarla? ¡Aplausos! ¡Muy bien, Pops! ¡Lo lograste! ¡Todos estamos energizados! ¡Conseguiste dos estrellas! ¡Excelente! ¡Gracias a esa energía de meteorito, nuestra torre está funcionando de nuevo! ¡Eso es, cachorro! ¡Colócate sobre el círculo para atrapar la pelota! ¡Atrápalas todas para ganar! ¡Buena suerte! ¡Ups! ¡Sigue así, cachorro! ¡Genial! ¡Bien! ¡Maravilloso! ¡Bien hecho, cachorro! ¡Intente empujar tantos meteoritos como sea posible hacia la meta de la torre! ¡Bien! ¡Muy bien, Pops! ¡Lo lograste! ¡Todos estamos energizados! ¡Conseguiste dos estrellas! ¡Excelente! ¡Gracias a esa energía de meteorito, nuestra torre está funcionando de nuevo! ¡Chase! ¡No dejes de buscar! ¡Toca la pantalla lo más rápido que puedas! ¡Tira al otro cachorro al agua para ganar! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahora! ¡Termina! ¡Termina! ¡Riega las flores con Marshall y mira cómo crecen! ¡Muy bien, cachorro! ¡Para hacer un licuado necesitarás llevar dos frutas al tubo! ¡Luego irán directo a la licuadora! ¡Voleibol con Wall-E! ¡Colócate dentro del círculo para golpear la pelota! ¡No dejes que la pelota toque el suelo si quieres ganar! ¡No! ¡No dejes que la pelota toque el suelo se quedó con la pelota! ¡No dejes que la pelota! ¡Van!